para nuestro departamento de San Marcos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, pues un cordial saludo a todos los que nos ven a través de este medio de comunicación Buenos Aires TV. Me presento Giovanni Omar Domínguez Orozco. Yo soy ingeniero agrónomo, una persona de campo. Soy el candidato del partido Viva en la primera casilla. Y pues de verdad me siento orgulloso de estar acá en la tierra de Ixihuán. Les comento a todos los que nos observan, pues mi esposa es originaria de este pueblo, también de Ixihuán. Y pues estamos trabajando duro, agarrados de la mano de Dios, que se va a dar la oportunidad porque es momento que gente buena llegue a gobernar este país. Su servidor Giovanni Domínguez lleva muchos planes de trabajo. También les comento, pues en Ixihuán nuestro candidato alcalde, don Bayron Ramírez, una persona también de trabajo. Y les puedo decir, queremos generar desarrollo para nuestro pueblo. Sabemos que los temas de vías de comunicación están en mal estado, especialmente la carretera al altiplano. Sabemos que hay que fortalecer el tema de educación, infraestructura en el tema de educación. No llegamos en el tema de salud, uno va al hospital, a veces no hay medicamentos. Entonces, queremos trabajar fuerte. También les puedo comentar a todos los que nos observan a través de este medio de comunicación que uno de los objetivos de poder llegar a gobernar y ser diputado por el departamento de San Marcos es poder apoyar a todos nuestros agricultores. En Guatemala somos 20 millones de guatemaltecos, de los 20 millones, 10 millones se dedican a trabajar el campo y pudiéramos decir que al día de hoy no reciben ningún tipo de apoyo. Por eso nosotros como Equipo Viva estamos trabajando duro. Queremos llegar a gobernar porque sabemos que hay mucha gente, gente buena, que necesita también del apoyo, especialmente en el campo. Sabemos que como departamento tenemos altos índices de desnutrición. Hay que trabajar duro por la niñez. Sabemos perfectamente que hay que fortalecer el sistema educativo, especialmente velando en las universidades que se haga la asignación presupuestaria al 5% que establece la ley. Y pues claro, lo vamos a hacer y vamos a velar para que también nuestros jóvenes tengan una buena educación y también tengan acceso. Les puedo decir, pues el día de hoy acá en Echihuán vamos a recibir la visita de nuestro candidato presidencial, el ingeniero Armando Castillo. Él es de Nevajquiché, pues es una persona de campo y de trabajo también. Y pues nos va a acompañar el expresidente Alfonso Portillo, que para muchos es bien recordado, sabido, que es una persona que trabajó por el pueblo cuando estuvo como presidente. Y pues gracias a Dios es parte del equipo de trabajo. Seguimos trabajando, gracias a Dios. Tenemos un equipo grande. A nivel departamental pues tenemos 20 candidatos inscritos. Muchas personas se han adherido al equipo porque somos un equipo de trabajo en el Partido Viva que no está aliado a los 12 partidos que están aliados y que actualmente gobiernan. Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados que nuestra gente tenga hambre, no haya trabajo, y sabemos que si no hay trabajo no hay comida, no hay desarrollo. Entonces los invito, les quiero dejar en su corazón que el día domingo busquemos el corazoncito blanco del Partido Viva que a nivel departamental en la papeleta celeste está en el cuadrito número uno, la casilla número uno, y usted va a poder encontrar el corazoncito blanco con el fondo celeste y puede marcar la X sin salirse del cuadro y con ello va a tener buenos gobernantes. Solo les quiero dejar en su corazón, yo sé que en la Biblia dice, en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y versículo 21, dice, Dios mejora los tiempos, Dios quita y pone a los que gobiernan, Dios la ciencia. Lo único que les pido, de todo corazón, es que me ayuden a doblar rodillas, pedirle a Dios que nos dé la voluntad y que llegue gente buena, honesta, que quiera sacar adelante el departamento de San Marcos y también el municipio de Chihuahua y por qué no decirlo, el país de Guatemala. Muchísimas gracias, saludos y bendiciones a todos. Los esperamos en la actividad que se va a realizar acá en el estadio del municipio de Chihuahua. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Yo sé que la población pues está muy atento a lo que ustedes nos traen en esta mañana. Sabemos de que nuestro país pues ha sido más que nada abandonado y discriminado por los políticos que están actualmente gobernando nuestro país. Pues realmente nosotros, como seres humanos, pues necesitamos que realmente hayan personas capaces, personas honestas para poder gobernar nuestro país Guatemala, especialmente nuestro departamento. Ya lo dijo la infraestructura de todas las carreteras que están aquí en el altiplano marquense, son carreteras que se han echado a perder, han hecho un trabajo no correcto, un trabajo que no vale la pena, una inversión grande que se hace para que en dos, tres años se vuelva a descontrolar los dos. Yo creo que no es justo. Queremos un trabajo justo, un trabajo... La primera vez que nos tiraron el asfalto de estas carreteras duró 14 años. Hicieron un buen trabajo, pero últimamente con este segundo trabajo que han realizado no nos ha durado ni tres años, imagínense. Todo esto se ha venido abajo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad. Otro, porque estos personajes pues no piensan en el desarrollo de nuestro país. Así que lo felicitamos en esta mañana y esperamos pues que ahí la población pues muy amablemente esté atento a las propuestas que estos candidatos nos traen y pues hoy se cierre la campaña política. Así que sabemos de que ustedes pues han recorrido más que nada todo el departamento de Guatemala y se han dado cuenta con sus ojos cómo están las comunidades, cómo están estas comunidades. Algunas comunidades estarán completamente abandonadas. No tienen carretera, no tienen agua potable, no tienen escuela, no tienen algún centro de salud. Entonces necesitamos prácticamente a que ustedes media vez ustedes van a trabajar por el pueblo y llévanse esto en mente de que la población lo necesita. Así que lo felicitamos. Dios me los bendiga y esperamos que la población pues ahí también muy atento a las propuestas de aquí de los candidatos ya que hoy se cierre la contienda electoral del partido viva y esperamos en Dios pues que ustedes de la juventud de la juventud y también de la juventud